El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, falleció. El hecho fue confirmado por el ministro presidente, Arturo Saldívar, quien a través de su cuenta de Twitter lamentó el deceso y afirmó que el ministro en retiro siempre defendió sus convicciones con inteligencia y vehemencia. Además, resaltó su respeto y afecto hacia él mismo. A través del mismo medio, el Pleno de la Corte expresó el pésame a familiares y amigos del ministro que ocupó el cargo en el periodo 1995 a 2012. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, recordó las discusiones jurídicas que sostuvo con quien fue su compañero en el Pleno y lamentó su fallecimiento. El ministro en retiro murió de insuficiencia respiratoria y padecía cáncer.